¡Ahí lo va a esta melodía! El saludito para mi compadre Cuete Serna Y dice más o menos así El 1980 es el año que acontece La Judicial Federal con Roberto se aparece Sabemos que vuelve a hierroar con tus tíos y tu gente Roberto les contestó La botán y la conozco Pero el pollo Por la familia González Por cada uno yo respondo Si algún sopló tiene envidia ¿Por qué no le sale al toro? Se presentó Luis González Hablar con el comandante Yo le doy medio millón Pa' que a Beto ni él lo trate Somos hombres de negocio No hemos sido traficantes No se equivoco Le contestó el federal Dobleme la cantidad Deme cincuenta mil dólares Pa' dejarlo en libertad Y las cuatro cañonetas No se queda donde está Llegó una orden de arriba Al penal de Matamoros Que soltaran a Roberto Que le devolvieran todo Decían los federales Se nos desamarró el toro Contra todos los González Había orden de aprehensión Pero no fueron por ellos Por falta de decisión Sabían que para aprenderlos Había clientes pa'l panteón Y no se quedó Ahí quedó Las cuatro cañonetas